Bueno, primer gol en Vélez, algo importante acá en casa encima. Sí, muy feliz, más que nada por haber ganado, muy importante ganar de local, sumar de a tres, para alejarnos de la zona de abajo del descenso. Lo importante era ganar y lo hicimos. ¿Y para vos personalmente qué significa? Sí, para mí obviamente me da mucha confianza, pero como siempre digo, yo quiero ganar. Después si me toca convertir, bienvenido sea, pero para mí lo más importante es ganar y que en la semana estemos felices todos en el vestuario. Obviamente que el rival juega también, pero ¿qué se hizo diferente a ustedes como equipo para poder terminar con un resultado diferente al partido anterior? No, creo que mantuvimos la línea, creo que el otro día en San Juan el primer tiempo fue bueno, el segundo tiempo nos quedamos un poco, bueno, el tema del calor, todo eso, creo que nos fue en contra hoy, lo mantuvimos en gran parte del partido y eso nos llevó a ganar. ¿Con la fecha FIFA en el medio les da una ventaja tener más tiempo de entrenamiento? Y ya tenemos una idea, con la fecha FIFA es seguir afianzando lo que nos pide el entrenador y bueno, partido a partido lo vamos a ir mejorando. ¿A quién se lo dedicás a este hoy? No, a mi familia, a mis nenas y a mi señora que vienen siempre y me aguantan y bueno, un beso grande a la gente de Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.